OM es una nueva marca de teléfonos móviles creada y distribuida en una primera etapa por la compañía de telecomunicaciones chilena Entel. Los equipos son construidos en China por la gigante TCL Corporation, la misma quien es dueña y crea los teléfonos para Alcatel OneTouch. De hecho, los equipos OM siguen la misma estructura y composición física que los smartphones de Alcatel. Ahora, respecto al dispositivo el que ustedes están viendo es el S5010, el más grande de la serie que cuenta con Android 4.1, procesador de doble núcleo, cámara de 8 megapíxeles y pantalla AMOLED. Respecto al look and feel podemos percibir un buen trabajo por parte de OWN al ofrecer una experiencia de un smartphone de gama alta en un dispositivo considerablemente más barato y por ello su tamaño, agarre e incluso variedad de colores lo hacen una atractiva oferta para quienes no desean gastar mucho dinero. Respecto a su rendimiento, OM se puede comparar absolutamente con el Alcatel OneTouch Idol. Independiente que sean prácticamente idénticos en su construcción, un benchmark estándar los ubica más abajo en procesos a equipos como el Samsung Galaxy S3, pero son capaces de cumplir en funciones estándares y disfrutar de multimedia sin complicaciones. Eso sí, para temas de videojuegos hay que tener en mente que el OM S5010 es capaz de correr los más comunes y simples, tipo Candy Cratch, Angry Birds, Fruit Ninja, pero se complica y pierde cuadros por segundo con videojuegos más exigentes como los desarrollados por EA Games o Gameloft. Por ejemplo, en esta imagen vemos al S5010 corriendo un tanto complicado el Asphalt 8, todo lo contrario a cómo lo puede hacer con otros títulos. Respecto a su cámara, en una nota de 1 a 10, podríamos darle un 5. Su respuesta de registro no es la más rápida, pero cumple en cuanto a calidad en ambientes iluminados. Por otra parte, el modo automático en modo flash falla y puede que no obtengas buenos resultados en condiciones muy oscuras. Y en cuanto a los videos, existen dos modos de registro utilizando formato 3GP para el recuerdo de los archivos. Su calidad de registro máxima es HD 720p. El equipo de fábrica incluye software y videojuegos precargados para darle entretenimiento y productividad al usuario desde el primer momento. La compañía tiene planeado crear sus propios servicios para así ir integrándoselos a medida que pase el tiempo en los dispositivos. Así que el porvenir será interesante en ver lo que realmente tienen planeado en ese aspecto. En Chile, los teléfonos Ohm se pueden adquirir en sucursales Entel a costo cero dependiendo del plan multimedia que deseas adquirir. En precio prepago, el S5010 es de 179 mil 990 pesos chilenos. Los planes de expansión en la región son un hecho para Entel y Ohm. Esperan vender estos equipos en Perú, Argentina y otros países sudamericanos en convenio con otras compañías de telecomunicaciones amigas de Entel.